Para el 2019 el Gólez por la Paz va a atender una población de 300 niños, niñas y adolescentes en los cuales van a estar ubicados en Olas 2, en la Comuna 2 y en el Corregimiento 2. Van a ir a la estación de Carabineros donde también van a sacar allá un grupo. Toda la escuela sociodeportiva maneja lo que es refuerzo escolar, maneja prevención de consumo de sustancias, prevención de embarazos en adolescentes, van a trabajar muy fuerte lo que es el emprendimiento. Ellos tienen unos talleres de panadería, tienen talleres de calzado, tienen talleres de iniciativas, de proyectos de vida. En realidad ellos tienen una buena acogida, diariamente le dan el refuerzo escolar y refrigerios. Todos los niños de esos sectores que pertenecen a la escuela van a tener ese acompañamiento no solo en el área deportiva sino también en la parte académica y psicosocial.